Próximo proyecto y departamentos de playa en Cerro Azul. Ahí está. Ahí está la playa, se ve. Y la Panamericana. Acceso rápido, fácil. Ya tenemos veredas, pistas, hay postes de luz, hay agua, hay desagüe. Está habilitado completamente. Así que, ahí está el próximo proyecto. Ahí está. Como podemos ver, las habilitaciones urbanas ya están terminadas. Pistas, veredas, postes de luz, agua, desagüe, perdón, desagüe, mediores de luz, todo ya tenemos acá. Así que, incluso la playa se ve. Ahí está la playa. Muy bien, acá tenemos las áreas comunes. Tenemos piscina. Tenemos lo que es comedor. Áreas comunes. De verdad que es muy confortable, muy cómodo. Eso sí. Muy bien. Sí. hee. Mucho. Gracias.